En un peligro inminente se convirtió el boulevard Carmelitas a la altura de la calle del Rey en la colonia Jeovillas Las Garzas, al sur de la capital poblana. Sí, sí, pasan muy rápido, aunque pusieron los topes, se los brincan e incluso las entradas las dejaron muy abajo y ha habido varios accidentes porque pasan súper rápido y no respetan. Igual los niños vienen de la escuela y eso y pues puede haber un accidente más grave. La causa de accidentes constantes es que quienes circulan sobre Carmelitas con sentido a las torres y desean incorporarse a la calle del Rey deben hacerlo a la brava, mientras el semáforo del carril contrario está en verde y los autos circulan a 60 kilómetros por hora. No tiene la señal de la vuelta, nada más por eso. Sí, pasan muchos accidentes todos los días. ¿No respetan el semáforo? A nadie respeta el semáforo. Eso es todos los días. Todos los días se pasan. Ha habido tres o cuatro accidentes a la semana. Por la zona se apresa una importante movilidad no solo de vehículos particulares y transporte público, también de peatones, pues en la colonia hay al menos dos escuelas y unidades habitacionales. La situación empeora porque algunos automovilistas no respetan la luz roja del semáforo en el cruce y circulan a más de la velocidad permitida. Sí, han habido muchos atropellos acá. ¿Como cuántos? Uy, pues se inventó como 10, 15, 20 por ahí, sí. Otro día aventaron a una niña ahí, ahí la dejaron aventada. Vecinos de la colonia Jeovillas Las Garzas pidan a las autoridades correspondientes atiendan la problemática para evitar accidentes que lamentar. Con imágenes de Aurelio Martínez para Zed Noticias, Iris Becerril.